He visto una luz He visto una luz que viene y que va Un rayo de sol, una estrella fugaz He visto una luz que me salvará Con su claridad Sé que nunca es tarde para el amor He lanzado pétalos al aire Sé que aún soy latido en su corazón La quiero hasta morir ¿Cómo quieres que la olvide? La distancia me envenena ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si mi amor se fue con ella Sería una pena Sería una pena Misterio y ternura La noche y su bruma Nostalque, rencor, senderos de pasión Palabras las dabas Bendita esperanza De reconciliación De reconciliación Sé que nunca es tarde para el amor Sueño con robarte un suspiro al tiempo Quiero ser espía en su corazón Saber si aún piensa en mí ¿Cómo quieres que la olvide? La distancia me envenena ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si mi amor se fue con ella Si mi amor se fue con ella Me lamento Mientras pienso Que perderla es mi condena Me alimento del recuerdo No volver Sería una pena Sería una pena Sería una pena Sería una pena ¿Cómo quieres que la olvide? La distancia me envenena ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si mi amor se fue con ella Si mi amor se fue con ella Me lamento Mientras pienso Que perderla es mi condena Me alimento del recuerdo No volver Sería una pena Sería una pena Sería una pena Sería una pena Eres toda luz En mi soledad La más buena luz Que pude imaginar Sería una pena Sería una pena Sería una pena Sería una pena Somos la pena Sería una pena Sería una pena Soledad Gracias por ver el video.